Todo salió mal, pero nos miramos y ya sabía que íbamos por más Lo único que busco es ver tu sonrisa Caminamos por la niebla y no voy a soltarte nunca más la mano Todo lo que superamos nos demuestra que todo eso que vivimos nos lleno de fuerza Y sé que es una bendición que estés aquí tan cerca de mí Y tengo miedos porque todo lo llenas de felicidad Te vuelvo a mirar Y puedo entender por qué es que te elijo Eres mucho más De lo que esperaba y ahora estoy listo Caminamos por la niebla y no voy a soltarte nunca más la mano Todo lo que superamos nos demuestra que todo eso que vivimos nos lleno de fuerza Y sé que es una bendición que estés aquí tan cerca de mí Y tengo miedos porque todo lo llenas de felicidad Y sé que es una bendición que estés aquí tan cerca de mí Y sé que es una bendición que estés aquí tan cerca de mí Y sé que es una bendición